hola amigas recuerdan el vídeo anterior donde realizamos este set este parecito pues ahora vamos a hacer uno un poco más grande siguiendo con el tema ya sabes que en mi página de venden creaciones rosa y cela en el álbum de ofertas pongo paquetitos de moños unos sencillos otros no tanto y los hago de 180 pesos por lo regular meto varios moñitos y pues éste va a ser para complementar complementar este parecito y a ver qué otros le ponemos en esta ocasión vamos a trabajar con listón satín de 6 centímetros de ancho y van a ser de 25 centímetros en esta ocasión lo voy a hacer doble voy a retirar por aquí es el par del vídeo anterior voy a utilizar esta correnta para decorar pinza grande 7 centímetros y medio un pedacito que he doblado aquí de listón para amarrarlo y de estos van a ser 44 pero van a ser dobles estoy utilizando el color que aquí por un lado y el color mauve rosa viejo palo de rosa por el otro lado no yo ya tengo los tengo aquí selladitos algunos se pegaron otros están así sueltos pero no importa sólo tratamos de ponerlos parejitos ahí están van a hacer cuatro así dobles o sea que van a ser ocho listón citos en total de 25 centímetros vamos a empezar va a ser igual que en el vídeo anterior la misma técnica que nosotros batallamos un poquito porque el listón es resbalosito y luego está doble vamos a usar la misma técnica no empezamos en nuestro lado izquierdo lo dejamos más larguito en el vídeo anterior dejamos un centímetro aquí vamos a dejar un poquito más porque el listón es más ancho vamos a dejar aproximadamente centímetro y medio y hacemos que al estarlo manejando a veces se nos mueve y no nos dan las las orillas así que vamos a hacerlo con cuidadito al momento de coser para agarrar todas las orillas marcamos bien aquí lo que es el triángulo y y dejamos aquí aproximadamente centímetro y medio con nuestra pinza sostenemos esta parte de aquí para que no se nos mueva y ahora vamos a llevarlo hacia abajo vamos a utilizar el color rosa por el lado de enfrente no vamos aquí a emparejar las las puntitas y vamos a encimarlas ligeramente una arriba de la otra y vamos a colocar aquí la puntita de nuestro triángulo nos va a quedar más largo hacia nuestro lado izquierdo voy a sostener y con mi pinza vamos a tratar de agarrar a ver si no me alcanza a agarrar bien hasta acá porque está muy ancho el listón no vamos a sostener así un poquito arrugado para que alcance a agarrar con el siguiente lo vamos a hacer exactamente igual hacia nuestro lado izquierdo la parte más larga hacemos nuestro triángulo aquí sobrando yo lo hago tanto ya no lo mido aproximadamente un centímetro y medio en esta parte de aquí sostenemos con una pinza lo llevamos hacia adelante y aquí vamos a acomodar nuestros listoncitos nuestras puntas y también la punta del triángulo que coincidan para pasar costura aquí voy a juntar un poquito para que me alcance la pinza a dar no pero ahorita al momento de coserlo lo vamos a separar me queda más largo hacia mi lado izquierdo ahora lo mismo pero va a ser más largo hacia nuestro lado derecho vamos a dejar la parte más larga a la derecha ahí aproximadamente centímetro y medio marcó bien el triángulo sostenemos llevamos al frente emparejamos la punta del triángulo con las puntas de nuestro listón sostenemos y juntamos ahí un poquito para que me alcance la pinza agarrar me va a quedar más largo hacia mi lado izquierdo exactamente igual chicas voy más rápido es la misma explicación del vídeo anterior formamos nuestro triángulo en la parte de arriba dejamos acá más sobraditos centímetro y medio dijimos aproximadamente marcamos bien el triángulo pero marcamos bien bien si la punta la pinza llevamos hacia adelante emparejamos puntitas de listón con la punta de nuestro triángulo y vamos a sostenerlo juntamos un poco para que me alcance la pinza ahí está más largo así este lado recuerden que empezamos que deberíamos dejar más largo la parte de acá de la orilla no así más largo luego chico debía de coincidir con el chico así aquí está más alto vamos a poner quede con la parte alta y aquí la baja pues va a quedar con esta con la parte que queda más abajito así lo vamos a coser como está igual que en el vídeo anterior aquí ya no voy a ocupar mi pinza voy a soltarlo y voy a pasar costura por toda la parte de abajo con mucho cuidadito y aquí me aseguro de agarrar mi triangulito mejor batallamos un poquito más porque el listón está doble entonces nos va a quedar más grueso lo que es la parte aquí de la costura vamos con el siguiente pétalo quitamos la pinza y cosemos por toda la parte de abajo me aseguro que de agarrar bien el triángulo y seguimos así nos va a ir quedando quitamos la pinza agarramos con una puntadita la parte del triángulo seguimos con el último pétalo que está aquí y retiramos la pinza y con cuidado de agarrar los dos listones recuerda que está doble agarro aquí lo que es la parte del triángulo y terminamos de coser ahí está vamos a irnos hacia el principio aquí donde amarramos vamos a retirar nuestras pinzas aquí donde iniciamos y vamos a recorrer podemos pasar nuestra aguja como lo hicimos en el siguiente vídeo en medio del hilo y vamos a recorrer con cuidado de no cortarlo se me olvidó ponerle el hilo más grueso así que vamos a juntarlo todo lo que podamos y lo vamos a asegurar en la parte de atrás aquí nos va a quedar más abiertito por los listones que son dobles pero tratamos de juntarlo todo lo que sea posible ahorita lo vamos a acomodar aquí voy a coserlo para asegurarlo y ahorita vamos a ver si no nos queda muy abierto lo vamos a dejar así si no le vamos a dar unas puntadas por el medio pero primero hay que acomodar los pétalos o los gajitos de la manera en que deben de ir no vamos a cortar el hilo no no lo vamos a cortar aún entonces dijimos en el vídeo anterior la parte más grande lo dejé hacia adentro de esta manera verdad de esta manera lo hicimos acomodamos el pétalo chico adentro de el pétalo grande si se ve el moño todo despeinado no porque te lo vamos a acomodar nos va a quedar de esta manera creo que no se ve tanto la abertura del medio si va a alcanzar a cubrir en nuestro centro pues sí sí va a alcanzar a cubrir pero igual pudiéramos dar unas puntaditas estoy tratando de acomodar antes de coserlo para cerciorarme que si es así mira aquí nos quedó muy abierto porque son doble los listones por eso nos quedase abiertito voy a darle una puntada de aquí hacia el otro lado para tratar de juntarlo un poquito y no se nos habrá demasiado al momento de amarrarlo de todos nos el centro va a ser grande no pero no me gusta que quede demasiado abierto así que vamos a darle unas puntadas con estas tres puntadas ya conocerá suficiente para jalar un poquito hacia el medio también si se les facilita pueden coser en dos partes o sea primero un lado y después el otro a ver si después lo intentamos así ahora vamos a acomodar dijimos que el pétalo más chico iba a ir dentro del más grande no entonces vamos a pegarlo de esta manera y nos va a quedar así vamos a poner una gotita de silicón vamos a hacer primero esto antes de ponerle nuestra pinza entonces se va a pegar en esta parte igual aquí el gajo más chico adentro de el gajo más grande y esta parte de aquí este costado lo vamos a unir con el otro con un poquito de silicón y por la parte de abajo que no se note que no se note mucho fíjalo un poquito más aquí y pétalo y ahora lo mismo hacemos con este el lazo este lo ponemos adentro del grande el gajo y nos falta este lado asalamos y Islam y hispira el HD adentro del corto otro lado lazo temprano y el cuadro abajo y lazo está puntito y aquí en los costados vamos a ponerle un poquito de silicón en esta parte una gotita y salió mucho así que vamos con cuidadito y vamos a pegarlo ya para darle el acomodo final chicas aquí nos quedó bien grueso por por la cuestión de el doble listón como damos la parte de atrás y está mirando que quede parejito lo que estoy viendo que este listón citó se me hace chico pero no se alcanza muy bien aquí se mueve porque aún está fresco bueno aún está de hecho caliente no se ha terminado de secar el silicón y ponemos un poquito para cubrir esta parte de aquí la costura ya estamos bien y si nos alcanzó perfecto a envolver así bien apretadito aseguramos detrás de nuestra pinza calentamos bien nuestro listón para que pegue y vamos a darle el acomodo final ya lo último ya para la fotografía le quitamos el silicón el exceso las hebritas como damos aquí la parte de abajo nuestra base la parte de arriba lo que se la citó nos va a quedar así acá hasta el broche así este lado abre y nos queda así bastante grandecito en tamaño muy muy regular aproximadamente 15 centímetros ya terminado haciéndolo con esta medida del listón vamos a colocar ahora la coronita y lo vamos a colocar de esta manera ponemos silicón en lo que son las partes citas del metal y aquí está listo listo el moño con su coronita de cristal pues aquí está amigas muchas gracias te invito a que me acompañes en el siguiente tutorial